Mi nombre es Estefanía Calza Hernández. Yo me dedico a hacer arte para animación y stop motion principalmente. He trabajado en varias producciones, en cortometrajes y haciendo algunas piezas como freelance de arte e ilustración. El título es La idea elegida. El concepto es precisamente eso. Para mí, un proceso creativo es siempre todos en nuestras mentes tenemos muchas ideas o muchos pequeños destellos. Para mí, eso es justamente. Tenemos como estas pequeñas ideas tintilantes que no les estamos prestando atención y hasta que a la central decidimos decir, ok, ¿cómo te desarrollo? ¿Cómo te hago crecer? ¿Cómo te hago volar para que crees y seas algo? Es cuando empieza todo a surgir. Lo que hice en especial para las alas de los insectos fue pegar todos los refines de los billetes para crear patrones y crear las alas. Utilicé también lana picada para crear los cuerpos de los insectos y naturaleza muerta como para dar esta idea de que surge y de que se mueve y de que empieza a crecer algo. Mis favoritas fueron las de 100, pero utilicé denominación de 100, de 500, de 200, de 50 y de 1000. Hay un material que utilizo, como vengo mucho de textiles, es un material que se llama doble fusión que lo que hace es un plástico que se derrite con calor y al final como es papel y plástico lo que hice fue meterlo con muchísimo calor en una plancha para lograr que se unieran como todos los pedacitos. Me gustó mucho el ritmo visual que crea todos estos pedacitos, piezas pequeñitas.